muy buena gente estamos acá un nuevo vídeo más para el canal el día de hoy que vamos a hacer vamos a poner las nuevas las nuevas raz para la cripta y vamos a estar cambiando la cubierta trasera vamos a poner un numerito más y que esto que el otro debe estar explicando algo súper fácil súper rápido de tales para tener en cuenta le están explicando todo porque ya tengo hace mucho tiempo esta prueba en realidad y le va a estar mostrando más o menos que lo con que lo que tiene que tener así con la gente corrida eso vamos a estar viendo pues el tema de gorra que el otro es algo que se viene así que nada gente lo dejo con el vídeo bueno gente que vamos a hacer el día de hoy tirando con el cielo vamos a probar acá con un poco de iluminación vamos a cambiar la cubierta no es cierto le va a estar mostrando estas son las nuevas las nuevas plantas de la cripto ni a estar explicando que tuve que cambiar que no tuve que cambiar que tuve que reformar y que no y bueno nada la nueva cubierta que vamos a poner atrás o sea atrás tiene una pirelli city demon creo que es city demon 17 x 250 y adelante tiene una pirelli mandrake 17 x 250 que es el 250 es el talón o sea la altura de la cubierta el grandor que vamos a estar usando atrás porque cuando voy a de a dos personas se agrandose a chica la persona atrás es como que en el mínimo pozo que agarró es como que muerde la cubierta quiere llantear o algo así que nada que vamos a estar poniendo atrás esta cubierta de un lot 17 x 2 75 no es cierto con la cámara para 2 75 de donde compré esta cubierta la compré en andreani entre a ni motor repuesto cierto que viajar su instagram instagram de andreani de donde saque la gorra que la regalaron así que si hacen una compra medianamente grande le puede llegar a tocar una gorra o algo llavero o un aceite o algo depende de la compra de monto la compra vamos cristian que tienes el dueño le va a estar regalando un aceite o algo así que nada gente acá estamos con la cripta red de aleación adelante red de aleación atrás el freno en un lujo y bueno atrás también en un lujo así que nada gente voy a sacar la atrás vamos a sacar la cubierta que tiene atrás vamos a poner la nueva cubierta que esto tiene su sentido de giro y le voy a estar explicando en que cambie para adaptar las ruedas de new krypton en la krypton vieja bueno que el dedo saque acá la rueda no es cierto la desinfló del todo vamos a sacar en una vez que desinflada del todo se pone algo en el pico desinflada la pisada la cubierta todo vamos a sacar la tuerca está esta tuerca de la de la cámara y vamos a desentalonar la cubierta vamos a tener una barretita algo así un destruidor plano grande desentalonamos la cubierta y vamos mojando con un poquito de jabón o le ponemos detergente un poquito diluido detergente puro para que no se vuelvan talona porque esto está en renta lo no se renta lo no así que saco la cubierta que esto ya lo vieron dan el vídeo de la krypton cuando yo le pongo las llantas eso ya lo vieron así que vamos a sacar la cubierta y saco la cubierta saco la cubierta con cámara todo y pongo la otra cubierta y seguimos y un hago pausa acá para mostrarle que la cubierta tiene un sentido de giro no es cierto o sea de este lado está la tapa del freno y el otro lado porta coronas quiere decir que la rueda gira para allá tiene un sentido de giro por el tema de la huella de la cubierta después para la cámara otro dato color es que trae una bolsita con dos tuercas de ésta esta arandela y el piquito de plástico negro entonces tenemos esta arandela si la tuerca la ajustamos al bastante fuerte son 12 tuerca 12 para la de 12 sería ajustamos este y ahí recién ponemos la cámara acá y una vez que esté la cámara puesta bueno que sería mostrar ahora recién ponemos esta otra tuerca y una vez que inflemos y todo ponemos la otra el tapón negro que ajustar eso al al taco y a poner la cámara en la cubierta y seguimos bueno gente ya está puesta la cubierta está todo con detergente y a la vuelta es un poquito en chat trade y ya está ajustado el otro a la otra tuerca así que vamos a poner esta tuerca voy a poner la tuerca le voy a poner infleite y ahí le voy a explicar qué es la reforma que tuve que hacer dos para poder poner la rueda de la new krypton en la krypton beef bueno gente ya está entalonada acá la cubierta ¿no es cierto? todo ahí se nota que está todo entalonado o sea la línea esta es parejita falta llevar a calibrar nomás así que bueno voy a pasar a explicarle qué es lo que tuve que adaptar acá que lo que tuve que hacer para poder poner la rueda primero es conseguir una rueda depende de un poco difícil o un poco fácil así que nada la tapa del freno también mercado libre la del IBR primero tiene que conseguirlo la tapa del freno es la misma del IBR nuevo otra dirección del IBR viejo creo que también de la llivance que es 125 también es la misma de la XZ de la IBR 250 y no me acuerdo que alguna otra más también trae la misma tapa de freno por ende de una misma cinta de freno así que nada voy a hacer una marca de acá con una voladora que voy a dejar la foto para que no pase esto que se está gastando en forma de pareja y se limpia más rápido para parte de la cinta de freno así que nada bueno ya tenemos la tapa de freno con la cinta de freno con la cinta de freno esto o sea si van a comprar una tapa siempre asegúrense que estén así al toque ahí mismo sea este pero creo que tenga la cinta de freno o sea este no porque ves que vienen las tantas y está tan gastadas adentro de la campana acá está tan gastado acá que te la agarran las ventas para poder hacer después lo otro es que esto también vamos a cambiando porque está más de donde viene la economía está jodida el portacorona lleva el de la IBR 125 y de la INCRITON son el mismo portacoron los taquitos estos de goma son los mismos de el portacorona este lado es el mismo que el del FZ pero del FZ o sea este lado es el mismo pero acá es una monstruosidad tan imposible o sea calza todo pero no va a parar el 4 misión la vamos a cambiar después con los tornillos de estos acá vamos a hacer algo bien para que no juega así que nada bueno una vez que tenemos acá esto tenemos los instrumentos acá dentro bueno una vez que ya tenemos la rueda así colocada al eje lo tienen que poner del todo no es cierto y centrar acá la cadena o sea que la cadena vaya derecho con el piñón allá qué problema tuve cuando hice esta reforma los separadores que yo puse con la rueda anterior que tenía me quedaba la rueda muy desplazada para aquel lado entonces que lo que hice fue agarrar empezar a buscar muchos separadores y que lo que hice fue sacar los separadores del otro lado que tenía estos así tenía estos un poco más largo poner en la de este lado probar separadores para agarrar y probando probando separadores y limando para tratar de centrar la cadena lo más posible con el piñón una vez que se entre la cadena lo más posible con el piñón que eso también me falta un detallecito pero ya está una vez que se entre la cadenas que lo que hice la rueda automáticamente queda casi centrada acá no es cierto ahora le voy a mostrar cuando cuando ponga todo el que tenga acá y bueno una vez que tenemos la cadena todo centrado acá y la rueda estirada para casa haciendo bastante presión para acá tenemos que buscar los separadores de aquel lado en este caso mire este era uno del porta corona el original de la moto que activa este este va del lado del porta corona y el lado del lado sería la tapa al freno ni idea de qué moto debe ser pero tengo este así que probé estos dos así y la altura va así que pongo los separadores de aquel lado pongo el eje y le muestro bien como es el tema y le voy a explicar cómo es tirar bien la cadena también para que para que no dé una vuelta que es floja de otra vuelta y que es tirada y que el pase eso y voy a dar un tip ahí de mantenimiento de la cadena también bueno ya puse el eje ya usted ya puse los separadores acá es cierto lo puse este lado esto todavía no toque nada esto está casi ajustado al punto de que esto no se mueva concierto que me olvide que me olvide traer para mostrarle el separador del porta corona original de la cripton hay que cortar un pedacito así más o menos que sea como un mujecito y vaca en el eje o sea antes de poner el eje en la rueda no es cierto con este con este tiracadena va un separado de un pedacito separador que voy a dejar en la comunidad así se pegan una vuelta por la comunidad voy a dejar una foto como que lo que va que me olvido poner ahora en este momento para qué sirve eso para el eje acá con cierto para que la rueda o sea yo saco la llave y la rueda casi casi que casi toca acá no es cierto pero cómo voy a solucionar esto yo ahora le voy a apretar para que quede presentado cómo voy a solucionar esto poniendo el separador acá o sea el bujecito de igual manera voy a poner eso así y ajustar la rueda por ahora el único detalle que me olvide traer para para terminar de armar así que nada vamos a estirar la cadena parejo cómo hacemos eso en este en este caso tengo los tiracadena no son los mismos no son los originales que lo que hago es tiro la rueda para 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 adelante del todo no es cierto estiro la rueda para adelante del todo y una vez que las tiro de toda la rueda ajusto esto es cierto un aproximado así pongan ahí esto ya está ahí cierto es un aproximado la cadena está re larga y la rueda si me deja una cadena quedó bien derecho no es cierto o sea la rueda está del todo para adelante la cadena quedó bien derecho la rueda también ajustamos esto acá así y de acá vamos a ir ajustando o sea esto está ahí vamos a ir ajustando cinco vueltas de este lado cinco vueltas del otro cinco vueltas acá cinco o diez vueltas las vueltas le quieran dar para para qué para atraer tirando parejo la rueda para atrás porque yo los tiracadena no son los originales yo no me puedo guiar por los tiracadena con las marcas de la cadena porque no son originales o sea miren acá él es la distancia que tengo y allá se puede ver la rueda también tengo una re distancia pero el tiracadena está casi el último porque no consigo los tiracadena originales estamos capaz de buscar nomás los tiracadena el año escrito porque estoy usando el eje el año escrito así que nada gente vamos a estirar y voy a estirar la cadena parejito para atrás ajusto tiro la cadena y sigo así que bueno lo ajuste acá y ajuste ahí los tiracadena parejito miren como que acá este tiracadena y miren como que aquel tiracadena aquel está casi el último porque el tiracadena aquel no es el mismo así que eso lo voy a estar cambiando después cuando cambiamos juego transmisión con el portacorona y el piñón porque voy a cambiar el piñón porque está usando una corona 36 con piñón 14 original esta moto lleva 15 37 probé piñón 14 con corona 35 como el año escrito pero es impresionante como bueno en este caso esta moto arriba para viajar un lujo para viajar en distancias cortas se queda mucho ahora puse corona 37 con piñón 14 es muy corta la relación o sea en ciudad perfecto queda 10 para hacer distancias largas y agarrar una avenida ir y poner a 60 o agarrar cualquier calle ir a 60 es la moto se tira muy para o sea se exige mucho así que le va a estar cambiando mañana seguramente ya poner piñón 15 37 como trae esta moto de fábrica para tratar de dejar lo más fábrica posible la cubierta rosa por todos lados grandísima esta cubierta dato color en la cubierta original que trae esta moto es 17 por 3 ahora le pusimos una por 2.75 así que le quiero cambiar el juego de transmisión y poner el cubre cadenas pero eso capaz le voy a poner el cubre cadenas después en otro vídeo mañana capaz pero eso lo van a ver en otro vídeo ustedes la corona es nueva está regastada impresionante cómo se gasta esta marca y es una de las buenas buenas así que nada gente voy a ajustar la rueda así que nada gente está hasta la cadena estirada vamos a poner el el que va acá el fichifium que va ahí que va acá ponemos este que va ahí este todavía no lo ponemos ponemos ese nomás o sea ponemos el tornillo ahí nomás y con la tuerca bueno una vez que ajustamos la rueda acá esto dejamos posicionado esto queda posicionado ahí nomás ajustamos esta tuerca y ajustamos con la llave a tope y ponemos un alambre siempre tiene que tener esta tuerca tiene que tener un agujero ahí no es cierto para pasar un seguro se desajusta esto se cae esta tuerca se cae esto esto si se cae vos frenas chau tu rueda revienta masa revienta tapa la varilla todo porque que función cumple eso que cuando vos frenes la cinta esto se queda en el lugar si vos frenas sin ajustar bien eso lo que puede pasar es que esto se frene esto cuando vos frenas se frene y gire con rueda y todo y chau varilla pedal de freno rompiste la llanta rompiste la tapa al freno hiciste un desastre y capaz por no poner esto nomás así que nada vamos voy a ajustar esto y les sigo explicando bueno esto lo que le explicaba a mí me queda el tema el freno ahí acá lleva una chapita no es cierto a mí ahí ya frena ahí ya frena el freno justo sería ya ajuste el freno ya ajuste la rueda ya ajuste acá y puse el seguro ya le cambiamos la cubierta ya le expliqué cómo poner cómo centrar la rueda y todo eso así que nada gente y a pasar al próximo vídeo que es ponerle cambiar la cubierta delantera y qué etapa de freno que separadores que que cinta de freno todo usé para la rueda delantera y la cubierta nueva que vamos a estar usada pero nueva serie en la rueda delantera pero eso señores queda para el próximo vídeo así que nos vemos en el próximo vídeo